¿Qué es la lengua indígena? Bueno, esto se llama volada del cura. Se llama volada porque es un género de cuentos cortos que se da mucho en Yucatán y que se llama volada porque dice contar algo de volada, es decir, muy rápidamente. Entonces está la volada de esto, volada de esto y esto se llama la volada del cura. Había una muchacha muy bonita que iba a misa. Un día el padre le preguntó dónde estaba su casa, si vivían su papá y su mamá o quiénes la cuidaban. La muchacha le contestó que sus padres habían muerto y que ella vivía con su hermano. Entonces el padre le preguntó en qué trabajaba su hermano y ella le contestó que hacía chambitas que le salían aquí y allá. ¿Y no le gustaría tener un trabajo fijo? Le preguntó el padre. Yo creo que sí, contestó la muchacha. Pues dile que venga a verme. Cuando la muchacha llegó a su casa, le dijo a su hermano que el cura quería hablar con él. El hermano se presentó con el cura que le preguntó, ¿Tú eres el hermano de Furanita? Sí, padre. Bueno, pues ya tienes trabajo conmigo. Te vas a quedar como sacristán. ¿Qué te parece? Ah, me parece muy bien, padre. El muchacho empezó a trabajar como sacristán y a los tres días el padre salió de noche. El muchacho, que no era ningún tonto, estaba al pendiente de todo y se hizo el dormido mientras el padre se vestía para salir. Incluso empezó a roncar y el padre, convencido de que dormía profundamente, se fue directo a la casa de su hermana. El muchacho aprovechó su ausencia para esculcar en la sacristía en busca del dinero que el otro tenía escondido. Lo encontró oculto en el colchón, lo agarró y fue a esconderlo, luego se regresó a dormir. El padre regresó a las dos horas, vio que el muchacho seguía roncando y se acostó en su cama. Al día siguiente, el padre fue a contar su dinero y descubrió que había desaparecido. Me robaron, pensó. Fue el muchacho, no cabe duda. ¿Quién más si acá no entra nadie? Ese mismo día llamó al muchacho. Oye tú, ¿qué pasa padre? Pues ya tienes cuatro días acá, es hora de que confieses todos tus pecados. Sí padre. Fueron al confesionario, el padre por un lado y el muchacho por otro. ¿Has hecho tal pecado, hijo? No padre. ¿Has hecho tal otro? Tampoco padre. Y así siguieron, hasta que el padre le preguntó si había robado. El muchacho no contestó nada. Hijo, te estoy preguntando si has robado. Pero el muchacho seguía callado. Hijo, contesta. ¿Has robado? El muchacho no abrió la boca. Pero después de un momento dijo, Oiga padre, acá no se oye. ¿Cómo que no se oye? No se oye. Si no me cree, póngase donde estoy. Le voy a hablar, a ver si usted se oye. Cambiaron de lugar. El padre se pasó donde estaba el muchacho. Y este se sentó donde estaba el padre. El muchacho entonces le preguntó, Oiga padre, ¿a dónde fue anoche? Yo vi que salió, pero no sé a dónde. El padre se quedó callado. Padre, le estoy hablando. ¿A dónde fue anoche? El padre siguió callado. Pero luego dijo, Tienes razón, mi hijo, acá no se oye nada. Comprendió que el muchacho era más listo que el demonio. Renunció a pedirle que le devolviera el dinero y ya no volvió a salir de noche. Los perros decidieron escribirle una carta a Tlaloc para que Dios viera el modo de evitarles tanto sufrimiento a los perros. Después de escribir la carta al Dios, buscaron un perro topil, o perro mensajero, y le dijeron, Vas a llevar una carta muy lejos, para lo cual deberás atravesar ríos, subir y bajar cerros, cruzar bosques y defenderte de innumerables peligrosos. Está bien, aceptó el perro topil. Surgió entonces otra preguntación, en que parte de su cuerpo iba a llevar el mensaje al perro. Si lo llevaba en el hocico o en las patas, lo perdería cuando tuviera que descenderse. Entonces salió el perro más anciano y dijo, Ese recado puede ir más seguro si lo guarda en su ano. Dicho lo cual, se lo metieron ahí, en el ano, y el perro se lo ha cumplido en cambio. Han pasado muchos años y el perro no ha regresado por la respuesta. Es por eso que cada vez que los perros se encuentran, se vuelen en el ano, para ver si no es el que trae la respuesta, para castigarlo si todavía no ha llevado el mensaje, o si trae la contestación, pero todavía no la entrega. Gracias.